Cada ser humano es portador de billones de bacterias. Un universo pluricelular minúsculo, clave en el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Jeffrey Gordon nos ha enseñado a todos los microbiólogos cómo estudiar la microbiota desde una perspectiva completamente diferente. No a estudiar los microorganismos de forma aislada, sino a estudiarlos en conjunto. La microbiota es exclusiva de cada individuo. Cuando hay desequilibrio, surgen las patologías. Hoy sabemos que, por ejemplo, una misma dieta puede tener un efecto completamente diferente en dos individuos dependiendo de su microbiota. Y lo mismo pasa con los tratamientos terapéuticos. Un fármaco puede tener efecto en un individuo y no en otro por tener una microbiota diferente. Peter Greenberg y Bonnie Basler descifraron el lenguaje bacteriano. Demostraron que las bacterias no se mueven de manera aislada, sino que emiten señales, operando entre ellas. Teniendo en cuenta el elevadísimo número de bacterias resistentes a los antibióticos, que existe hoy en día, a las que nos enfrentamos hoy en día, el trabajo de estos investigadores cobra especial relevancia. El premio a estos tres científicos llega para recordarnos que los microbios forman parte esencial de nuestra vida.